Ay, ya está grabando, wow, qué velocidad. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Vale, canada de bigotes y bienvenidos a un nuevo video. Oye, si esta es la primera vez que me visitas, pues bienvenida, bienvenido, bienvenides. Espero que encuentres un contenido que sea de tu agrado. En este canal hacemos un poquitico de todo. Hablamos de libros, hablamos de cosas random. Ahorita estoy como muy en contacto con ustedes, comentándoles y contándoles sobre la transición de mi cuerpo. También hacemos recetas de vez en cuando. Hago retitos ahora de ejercicio, resulta. Después del delgada cloviting, muchos me recomendaron muchos retos que ya estoy preparando video. Entonces, espérenlos pronto. Obviamente, toman su tiempo, no como un video así como este que puedo grabar en un día y editar en un día y subir en un día, ¿no? Los de ejercicio. ¿Toman un poquito más de tiempo? Vaya, pues porque tengo que hacer las rutinas. Entonces, hacemos un poco de todo en este libro. En este... En este canal hacemos un poquito de todo. Entonces, de verdad, de verdad, de verdad, espero que te guste mucho el contenido y que te guste tanto. Que te suscribas picándole al botón rojo de ahí abajo que dice suscríbete. Y una vez que te hayas suscrito, le picas a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un video nuevo. Pero, ojo, si tú le picas a la campana de notificaciones, que espero que sí, fíjate y observa muy bien que le hayas picado en todos. Ya que si no le picas en todas, de todos modos, YouTube va a avisarte cuando se le da la gana de si subo un video o no. Y bueno, una vez dicho todos estos anuncios, vamos a empezar con el video. En esta ocasión, vengo un poco temerosa porque hace mucho tiempo que no traigo como tal una reseña de un libro, una opinión, un comentario, como lo quieran llamar. Contenido como del viejo booktube, pero fíjense que yo tenía muchas ganas de hablar de este libro que ya vieron en el título, que es It's Great Love o Comer, Rezar y Amar en Español de Elizabeth Gilbert. Y yo sé que a lo mejor muchos de ustedes ya me están juzgando desde ahorita, pero, 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 pero necesitaba dedicarle un video en específico, platicando un poco sobre lo que sentí, lo que experimenté, etcétera, etcétera. Primero que nada, quiero decir que yo hasta después de haber visto este libro, estamos en el año 2020, yo nunca había visto la película. Sí, este libro está adaptado a película, sale Julia Roberts y este hombre que se me olvidó su nombre, pero que se me hace extrañamente atractivo. Ya en este punto no considero spoiler cualquier tema o asunto o circunstancia sobre este libro o película, ya que tiene años, pero nunca la había visto y siempre le veía justo una escena donde ella y el otro hombre que se me olvidó el nombre se conocen. Y ya, después algo pasaba, me iba, me desaprecía, me dispersaba y ya no veía nada. De repente, yo una vez caminando por San Miguel de Allende, encontré una como tipo librería de libros de segunda mano. Yo me metí, súper curiosa, y había un montón de libros, en inglés sobre todo. Entre ellos estaba Eat, Pray, Love. Y yo dije, uy, me va a costar súper caro porque está en inglés, no es la portada de la película, etcétera, ¿no? Amigos, adivinen cuánto me costó. Les doy cinco segundos para que en los comentarios adivinen cuánto me costó este libro. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Veinte pesos! ¡Veinte pesos! ¿Pueden creer ustedes en un planeta alterno donde este libro en San Miguel de Allende me costó veinte pesos en inglés? Yo tampoco lo puedo creer, pero así fue. Entonces lo compré hace literal años. O sea, no estoy bromeando. Fácil tiene, yo todavía estaba en universidad, o sea que ya tiene más de cuatro años que lo compré, sí tiene. Y yo dije, algún día lo voy a leer, y ese día tardó años, años en llegar. Si ustedes tienen tiempo siguiéndome, y si no, se los comento ahorita. Yo siempre he pensado que uno no escoge a los libros, sino que los libros lo escogen a uno. Por alguna extraña razón, al momento de querer leer un libro en lo personal, siempre es como que voy a mi librero y hay uno, uno en específico que jala mi atención, uno en específico que me vibra más, uno en específico que siento que es el momento de leerlo. Vaya, tengo muchísimos libros que no he leído y que a lo mejor voy a tardar años en leer y que tengo desde hace años. Pero en este caso, este libro me llamó. Y fíjense que ni siquiera estaba tan a la vista, así que tú digas, ¡Ay, Valeria, pues lo tenías ahí en el primer estante, lo pudiste haber por eso visto! Y dijiste, ¡ay, mi libro y lo voy a leer! No, créanme, tenía años. ¿Por qué me llamaría la atención ahora? No lo sé, pero lo hizo, me llamó la atención y así fue como empecé mi viaje, ¿no? Dije, bueno, tal vez es el momento de leerlo. En este proceso de la pandemia, como que hay muchas cosas pasando en mi cabeza, y siempre he tenido yo como ciertas inquietudes que a veces siento que sanan solamente si tú así lo decides. Comer, rezar, amar es un libro autobiográfico de Elizabeth Gilbert que habla de un viaje que hizo a lo largo de todo un año en las tres Is, Italia, India e Indonesia. Elizabeth, Liz, como le quieras llamar, tenía como estos conflictos internos en los que no se sentía así incompleta, no se sentía feliz. Entonces, ella era tan infeliz dentro de su propia vida que en la noche decide encerrarse en el baño y llorar durante muchas ocasiones, ¿no? En una de esas ocasiones, ella misma lo dice, ella no era una persona muy devota a la fe ni a nada, pero en una de esas ocasiones ella, mientras se encuentra en el baño tirada en el suelo llorando, sufriendo porque no es feliz con su vida, empieza a decir, Dios, ayúdame y háblame, soy Liz y necesito ayuda. Y algo que pasa muy, muy bonito, que bueno, a lo mejor es mi propia interpretación, es que dice que ella escuchó una voz después de haber pedido ayuda a Dios y que la voz le dijo, Liz, vete a dormir. Y dice que la voz no era de Dios, que siente que la voz era de ella misma. Eso se me hizo muy bonito, muy poético, ya que siento que a veces muchas personas, muchos de nosotros, como que pensamos que necesitamos una ayuda celestial o pensamos que siempre las respuestas las vamos a encontrar en el prójimo, cuando las respuestas siempre las tenemos nosotros mismos dentro de nosotros. Siento que el hecho de que ella se haya escuchado a ella misma para poderse ayudar y que la respuesta haya sido tan sencilla como, no te voy a solucionar la vida, sino vete a dormir, necesitas dormir, se me hizo maravilloso y se me hizo hermoso. Porque a mí me costó durante mucho tiempo darme cuenta de esto que les estoy diciendo que suena como súper fácil, pero no lo es, que es el que las respuestas a todos sus problemas, no a todos, pero a la gran mayoría las tenés tú solo. A partir de ese momento Liz decide terminar su matrimonio, la pasa muy mal. En un lapso de todo este proceso de su divorcio, de encontrarse y tal, ella viaja a Indonesia y conoce como a un curandero, un doctor. Y él le dice que ve en su mano, que le lee la mano, que ella va a regresar a Indonesia. Y pues ella yo creo que se la cree de verdad. Y yo siempre he dicho que lo que pides atraes. Y durante todo este proceso de divorcio, de sanación, de encontrarse, ella decide emprender este viaje a las tres Is, que ya les mencioné, Italia, India e Indonesia. A las tres tiene un propósito diferente. A Italia va porque quiere aprender a hablar italiano, por puro placer. Es como, pues ¿sabes qué? Es mi vida. Y eso es lo que dice ella, vida solamente hay una. Y si yo quiero aprender italiano por el simple hecho de aprender italiano, porque a mí me va a hacer feliz, ¡adelante! Después de irse a Italia, ella va a la India. En la India ella aprende a encontrarse un poco con ella misma, desconectarse. Y en Indonesia lo que ella busca es un balance. Este libro, a pesar de que es muy cliché, siento yo, a pesar de que es una historia un poco hasta cierto punto ficticia, ya que vaya. No es como que yo mañana diga, wow, necesito encontrarme conmigo misma y encontrar el balance, el equilibrio y deshacerme toda la bullshit emocional que tengo. Me voy a ir un año a la chingada de viaje. Vaya, no cualquiera de nosotros lo podemos hacer, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, Elizabeth Gilbert ya venía de un privilegio, sí, a lo mejor el esposo le quitó todo en un punto, pero adivinen qué, lo recuperó todo. Entonces, obviamente siento que ella se fue como a un extremo, ¿no? De una posibilidad maravillosa y utópica, donde pudo viajar durante un año completo a lugares remotos del mundo, casi casi por así decirlo. Y nosotros no podemos hacerlo. Pero lo que se me hizo muy maravilloso es que todo eso lo hizo por y para ella. Uno podría pensar que solamente lo hizo por capricho, por olvidarse de sus amores pasados, de su divorcio, de su chico del momento, etc. Pero ¿saben qué es lo que yo digo? A la fregada con toda esa gente que cree que haces las cosas por egoísmo o que haces todas esas cosas por capricho. ¿Por qué no? ¿Saben qué? Estamos muy acostumbrados a pensar que si nosotros hacemos las cosas por nosotros, somos unos egoístas. A callarnos nuestros logros por miedo a que la demás gente nos tache de pretenciosos o egocéntricos. ¿Y saben qué? Fuck that shit. I mean, nos ha costado mucho trabajo a muchos de nosotros lograr cosas con las que estamos muy felices hoy en día como para tener que guardárnoslas aparte de todo por el que dirá la gente. Porque si haces algo bueno, es malo. Y si haces algo malo, es peor. Entonces, es algo que me gustó mucho del libro. Que ella lo hace todo por y para ella. No entiende muy bien, he de admitirlo, que siento que en un principio ella no entiende muy bien por qué está haciendo todo esto por sentirse en control de su vida. Pero siento que todo va más allá. O sea, yo lo siento así. Este libro, les digo, me tocó, me llegó, porque hay muchas partes del libro en la que me identifiqué muchísimo y dije, fuck, y me solté a llorar. Eso sí tengo que decirles. Estaba tan sensible durante esta pandemia, tan sensible por mi rompimiento reciente, tan sensible por tantas cosas que yo estaba pensando en ese momento, que el libro obviamente me hizo check. Y yo sé que mucha gente dice, ay, ese libro que todas las mujeres tienen que leer en algún punto de su vida. Y la verdad, ¿saben qué? Sí. Hombres y mujeres, leanlo. Sé que hay mucha gente a la que no le gustó. Hay mucha gente a la que le encanta la película. Yo he de decir en este punto que no me gustó la película porque va súper apresurado. Y está muy cambiada. Digo, ya sé que es una adaptación, pero me quedo mil veces con el libro. Y no suelo decir eso, ¿eh? Yo siempre prefiero las... Yo siempre prefiero las dos cosas. Pero si yo te amo, tú puedes tenerlo todo. Tú puedes tener mi tiempo, mi devoción, mi trasero, mi dinero, mi familia, mi perro, el dinero de mi perro, el tiempo de mi perro, todo. Si yo te amo, yo voy a cargar con tu dolor. Yo voy a asumir por ti todas tus deudas en la entera definición de esta palabra. Voy a protegerte de tus propias inseguridades. Voy a impulsarte hasta que tengas lo mejor de todo, lo mejor que jamás pudiste haber tenido y que lo mejor que has podido cultivar en ti mismo. Y en Navidad voy a comprar presentes para toda tu familia y voy a darte el sol y la lluvia. Y si no están disponibles, yo voy a hacer que el sol y la lluvia salgan. Te voy a dar esto y mucho más hasta que yo esté tan cansada y tan vacía que la única manera en la que yo pueda recuperar mi energía es convirtiéndome en otra persona y dándote de nuevo todo lo mejor. Entonces, ahí fue cuando yo dije ¡Ay, qué bonito! ¡Qué romántico! ¿Y saben qué? No lo es. No lo es porque así como Liz, yo soy ese tipo de persona. También por eso me hizo tanto check. Porque soy ese tipo de persona que te da absolutamente todo si me enamoro de ti. Si eres mi amigo, si eres mi familia, si eres mi pareja, voy a dar absolutamente todo en mi alcance y fuera de este para que seas feliz. Y eso no está bien. Por eso les digo que he aprendido con el tiempo que no está mal ponerte a ti en primer plano y en segundo plano a todo el mundo. Y no es ser egoísta, es amor propio. La otra parte muy romántica que habla sobre las almas gemelas y también se las quiero leer, dice Pero él era mi alma gemela. A lo que le contesta Él probablemente lo era. El problema es que tú no entiendes lo que significa la palabra. La gente piensa que una alma gemela es too much perfecto y eso es lo que todo mundo quiere. Pero una verdadera alma gemela es un espejo. La persona te enseña todo lo que estás tú cargando en tu espalda. Esa persona te va a traer a ti tu propia atención para que tú puedas cambiar tu propia vida. Una verdadera alma gemela es probablemente la persona más importante que tú jamás vas a conocer. Porque ellos tiran todas tus paredes y te despiertan. Pero vivir con tu alma gemela para siempre, no, es demasiado doloroso. Las almas llegan a tu vida para revelarte las cosas y capas de ti mismo que tú desconoces y luego se van. Y gracias a Dios por ello. Tu problema es que tú solamente no sabes dejar ir y está terminado. El propósito de tu alma gemela era llevarte lejos de eso que tú no necesitabas para luego alejarte de tu ego un poco y mostrarte los obstáculos y adicciones, romperte tu corazón y luego darte una luz. Llevarte a un límite desesperante de control y fuera de control que tú tenías que transformar tu vida. Y luego introducite a tu propio mood espiritual. Ese era el trabajo de tu alma gemela y lo hizo de una manera espectacular. Pero ahora llegó a su fin. El problema es que tú no sabes aceptar que terminó. Se me hace que tiene una forma muy poética de escribir, a veces en exceso redundante y a veces también llega un punto en el que dices ve al punto y deja dar tantos hechos históricos que no quiero saber de esta historia porque a ti te interesaban, pero a mí no. Puede que alguien sí, a mí no. Ya sin darle más vueltas al asunto, siento que este libro conectó tanto conmigo porque sí es cierto que no busco una conexión con un ser espiritual o no busco acercarme a la religión como ella lo buscó. No busco tampoco buscar un viaje que transforme mi vida. Ojalá, ojalá tuviera el dinero para eso. Pero sí necesitaba encontrar la conexión conmigo misma. Después de haber leído este libro, empecé a meditar un poco. No les voy a decir que diario y regularmente, periódicamente, estratégicamente, un día en específico. Pero sí, cada que lo necesito, medito. Es una forma de encontrar la conexión conmigo misma y siento que es maravilloso porque es tiempo que me dedico a mí. Y encontrar esa conexión conmigo me recuerda lo mucho que valgo, lo mucho que me necesito. Y lo maravilloso que es poder abrazar todo ese dolor que a veces cargamos con nosotros. Es un libro que sin duda siento que yo necesitaba leer. Y además, fuera de que Liz menciona demasiados hechos históricos y a veces es como que tiende a darle muchas vueltas al asunto, siento que escribe de una forma muy bonita. No he leído nada más de ella, me gustaría. Pero siento que tiene una forma muy linda de atraparte, muy linda como de hacerte sentir que en lugar de estar leyendo cualquier novela X, estás leyendo a una amiga. Y eso me resultó muy agradable, muy agradable todo mi trayecto durante este libro. Entonces, por eso necesitaba venir a contarles un poco sobre mi experiencia con Comer, Rezar, Amar. Le di una calificación 4 de 5, a pesar de que me encantó. Por lo mismo que ya les mencioné, a veces es redundante, cuenta muchos hechos históricos que sí puede que sean interesantes, pero no es el punto central de la historia. Y es algo que a lo mejor en lo personal no me interesa, porque yo solamente quería saber más sobre su historia, no sobre la historia, hablando de hechos históricos reales, no como la historia trasfondo, sino historia-historia, de los lugares o de algunas estatuas o lo que tú quieras que ella comentaba. Me resultó conmovedor. Les digo, lloré en varias partes del libro. Siento que tiene frases y momentos, páginas llenas de mucha sabiduría emocional. Claro que ella siempre está muy enfocada hacia un dios. No se dejen guiar solamente con que es una morrita en busca de la espiritualidad, porque se podrían llegar a confundir. No es así. Siento que, y ella lo menciona en algún punto, ella también dice Dios solamente por darle un nombre a alguien que ella está buscando, en la cual Relayon, o sea, como depositar su fe. Y se me hace muy bonito, se me hace muy, muy bonito, la verdad. Siento que me llegó en el momento justo. Siento que es un libro que probablemente, incluso si lo lees durante esta pandemia, te podría ayudar mucho, ya que tenemos y estamos cargando con muchas emociones en nuestros hombros. Y pues nada, la verdad es que les digo, vi la película justo después de que terminé el libro. Así en cuanto lo terminé, puse la película en Netflix. Y fue como, ah, ok, tal vez si yo hubiera visto la película antes de leer el libro, sin leer el libro, me hubiera gustado mucho. Tengo muchas amigas que aman la película, mi mamá incluida. Mi mamá es mi amiga también. Pero, en lo personal, siento que no, la película no abarca todo la sabiduría, el amor y espiritualidad, como lo quieran llamar, que está concentrado en el libro. Este video, más que hablar sobre comer, azar, amar, fue hablar un poco sobre mi relación con el libro. Espero que ahora este tipo de reseñas, este tipo de opiniones les gusten un poco más, ya que no necesitan mucho saber sobre el libro. Está el libro, está la película y demás. Si ustedes tienen ganas de leerlo, pues denle una oportunidad. Si ya lo leíste, dime ahí abajo en los comentarios qué tal te pareció. Si tienes algún libro que te gustaría que leyera, y lo tengo, porque ahorita no quiero comprar más libros, no quiero ser la loca que compra libros solamente para acumularlos, pero si lo tengo, pues lo voy a leer durante esta pandemia. Tiempo hay, a veces. Pero la verdad es que sí se los recomiendo. Y si no tienes ganas de leer el libro, voy a la película X. Igualtamente la recomiendo, está linda. Es un libro, les digo, que necesitaba leer, y no sabía que necesitaba leer, que me hizo sentir en paz conmigo misma, y que claro que sí, me hizo tener muchas ganas de retomar mis clases de italiano. Y comer pasta. Y pues nada, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Denle manita arriba si así fue. Espero que sí. De ser así, pues esperen más videos de este tipo cuando yo hable de libros, específicamente como reseñas. Y pues nada, síganme en mi Instagram. Subo fotitos, muchísimas stories, diariamente stories, eso sí, sin problema. También tengo mi podcast donde cada jueves subo episodio nuevo. Y pues nada, síganme en Facebook, Twitter, y si quieren en TikTok, aunque ya no sabemos cómo va con esta red. Ya no sabemos nada. Pero pues sí, yo soy Val. Les mando un súper beso. Y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!